Nueva York, AP. Más de un siglo después de que la formulara Albert Einstein, su teoría general de la relatividad ha superado una nueva prueba. Lee también, descubren la última cena del Hombre de Hielo. Un equipo de investigadores europeos apuntó telescopios gigantescos hacia una estrella que se desplazaba rápidamente hacia un monstruoso agujero negro. Vieron que el agujero negro distorsionaba las ondas luminosas de la estrella en una manera acorde con la teoría de Einstein. Esta ilustración muestra la trayectoria de la estrella S2 a medida que se acerca al agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea. Foto, AP. También, científicos hallan más lunas a Júpiter. En total van 79. El resultado apareció el jueves en la revista especializada Astronomy. Según la teoría de Einstein, la trama del universo no consiste solamente de espacio sino de una entidad más compleja llamada espacio-tiempo, torcido por la presencia de objetos pesados. Cuando está muy cerca del agujero negro, el fuerte campo gravitatorio hace que el color de la estrella se desplace ligeramente hacia el rojo, un efecto de la teoría de la Relatividad General de Einstein. Foto, F. Los agujeros negros permiten poner a prueba esa idea. El que ocupa el centro de la Vía Láctea tiene una masa 4 millones de veces superior a la del Sol. El nuevo estudio, crea la sensación de que volvemos siempre sobre lo mismo, dijo el astrofísico Paul Satter, de la Universidad Estatal de Ohio, quien no formó parte del equipo de investigadores encabezado por Reinhard Hintzel, del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Garching, Alemania. Como todos los físicos del mundo, me encantaría ver que apareciera una grieta en la Relatividad de Einstein, dijo Satter, pero ha sido más listo que nosotros. Esta simulación muestra las órbitas de las estrellas muy cerca del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Una de estas estrellas, llamada S2, orbita cada 16 años y, en mayo de 2018, pasaba muy cerca del agujero negro. Foto, F. Los científicos saben que la teoría no explica todos los fenómenos del universo. Por eso la prueban una y otra vez, pero hasta ahora no han podido refutarla. F. Los científicos de la Relatividad General Este hallazgo, en realidad es sólo el primer episodio, dijo, creo que el futuro va a ser muy emocionante, en esta nota, agujeros negros teoría de la Relatividad e Einstein teoría.